¡Ay, ahí quedó! ¡Diferentísimo! ¡Nice! ¿Qué pasó, mis niños? Pues hoy ando con un poco de lo que viene siendo un poco de dolor de garganta y pues déjame decirte que pues todavía ando en Miami, ¿no? Ahorita estamos como a, ¿qué será? Unos, ¿veinticinco minutos? Unos veinte, veinticinco minutos de la playa porque venimos a, pues, venimos a un dealer a hacer esto, unas cuestiones con el camionero, pero ya me andaba yo que necesitaba yo un corte un corte de pelo sobre todo si no me escucho porque ya estoy apónico, no sé por qué no hizo daño el clima entonces, este, pero nada más te voy a enseñar la foto de cómo ya estaba y pues yo estoy acostumbrado a que por ejemplo el corte de pelo que yo estoy acostumbrado por ejemplo allá en New Jersey o allá, haz de cuenta que es de quince días a veinte días exageradamente para que yo me corte el pelo, ¿no? pero ahora sí ya estoy como que puta madre más así ¿cómo te explico? por el calor que hace aquí en Miami es como si fuera un un verano allá en New Jersey, New York entonces pues realmente a lo que voy es de que pues me sentía yo así abochornado y todo te voy a poner la foto aquí, mira aquí te la voy a poner para que veas que parezco móvil, móvil, móvil de la selva ya te estaba todo pachón y entonces me vine a una barbería aquí este, mírate, una barbería ahí la clásica le llaman la barbería la clásica te digo, estoy a como a veinte minutos de lo que viene siendo el aeropuerto o la playa de Miami pero está chido el don se rifó, la neta con todo el porte todo el flow y el porte de artista y pues ánimo vamos a ver cuánto cuánto nos va a cobrar a ver, a ver, a ver cómo quedó muñequito las barberías de Miami no, y más encima tienen constelación de estrellas tú sabes cómo quedan las estrellas ya tú sabes, ¿cierto? vamos a ver, está quedando chido el porte sí, quedó buenísimo sí, es algo diferente ahora, ahora si agarras una tuniada vamos a ver alguna diferencia a ver, que dejen los comentarios ahí sí, eso se va a la media luna ¿ves cómo dice el señor acá? ¿para dónde se va ese corte, señor? no, no, no ah, ok pero pues ahí hay una diferencia a New Jersey y Miami bueno, hable entonces ¿para dónde se va ese corte? si no quieres salir, hable ¿para dónde se va? eso se va a Bacielos eso es todo saludos a toda la banda ahí, te está viendo directamente desde Miami el muñeco anda en Miami aquí mi compa camionero también se hizo el corte con todo acá, a ver, a ver cómo te quedó atrás ahí, date vuelta date vuelta ay, también le hicieron la barba sí, me hicieron la barbita y acá no, no es por tirar para abajo los neoyorquinos los barberos pero acá me cobraron 20 dólares por el corte y 5 dólares por la barba imagínate ok obviamente uno ahí le deja un poquito más de propina allá en Nueva York me hubiera salido 40 pesos esto o 35 por ahí yo también me iba a cortar la barba porque la corté anoche me hace bullying de que él sí tiene barba y yo no nosotros nos venimos acá a la barbería la clásica que está mira, aquí viene la dirección 903 que es East de la cuarta avenida de Highland ¿qué es? Highland ¿cómo se llama aquí? Highland 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 Highland, Florida esto es Highalea Highalea se llama Highalea y ahí está y el barbero tenía una chapita que dice soy la estrella número uno y ahí está la estrella número uno no, pero bueno, buena buena la barbería nos gustó tiene todo el flow la verdad un señor muy buena onda un señor cubano muy buena onda dijo que era de Cuba también encontramos en Estados Unidos encontramos de todo aquí nosotros bueno, yo por el corte me cobraron 20 20 dólares y también le dejé 5 ahí de propina allá en Cadwell pues me lo corto en 25 y 5 de propina me sale 30 aquí es 5 dólares siempre siempre es un poquito menos pero pues ahí nos dejó para los chescos ahí fue una coca dijo ay échate una coca me dijo así que ahí estamos saludos muchachos saludos y a todos los barberos de New Jersey y Nueva York les mandó saludos el señor les dijo que les mandan saludos sí a ver todo me dio con los letras con la gafa a ver a ver ahí grabarle cómo se ve se ve con el flow de artista o no sí puñetito a ver si ahorita me agarro dos o tres tuñadas por ahí a ver si me cae aquí todas las mujeres también son por lindas y me voy a venir a vivir para acá lo ha dicho todo el viaje el muñeco que se viene para acá se va a terminar viniendo para acá me voy a venir para acá y pues ánimo mi gente ya se la sabe nos vemos hasta la próxima en otro video chavara bye bye chavara 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 chavara